¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos en un video más de Semblanza Oaxaqueña y en esta ocasión venimos a un restaurante de comida china como ustedes lo podrán ver Estamos aquí, vamos a probar la comida china de este lugar Yo ya he venido en varias veces y la verdad es que está muy rico pero nuestro amigo Roberto, un miembro del canal desafortunadamente no ha probado nunca la comida china entonces vamos a convencerlo de que la pruebe vamos a ver si le gusta y también vamos a preguntarle por qué no ha probado la comida china entonces vamos a ver qué nos dice Pues bien, estamos aquí con Roberto y pues bueno, ¿cuál es el motivo por el cual no has probado la comida china amigo? Bueno, no la he probado porque de repente me pongo a ver videos de comida china y salen perros, murciélagos, gatos, ratas y entonces a mí me da un cierto asco, un terror probar la comida porque qué tal si se me aparece por ahí un pinche perro o un gato Por eso es de que nunca he probado la comida china Entonces, ¿tienes miedo ahorita? Este, sí, porque nunca he probado la comida china Hoy va a ser mi primera vez Bueno, pues vamos a probarla y ya ahorita a ver, ya nos das tu punto de vista a ver si te gustó, a ver si te gustó, ¿ok? Me parece perfecto Pues vamos pues la otra vez LA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita Augusto nos va a explicar cómo se llama cada platillo. Pues bien Roberto, aquí tenemos el primer platillo que es Chaumeng. Pruébalo y ya nos dices si te gusta. Está delicioso. ¿Esto es camarón? Sí. Se va a morcir el ajo. Está bien rico. La verdad por ser la primera vez está delicioso. Es algo que nunca había probado y la verdad está bien rico. Este platillo se llama Chaumeng y es la primera vez que lo pruebo. Está delicioso. Pues bien amigos, ya estamos aquí con Roberto. Roberto, compártanos con vos, fue tu experiencia. Vemos que dejaste el plato limpiecito. No, pues está riquisísimo. Es un platillo que recomiendo. Tiene pasta, camarones, zanahoria y calabazas. Es un platillo bien rico. Luego este caldito, como cafecito, no sé qué sea, pero está delicioso. Es un platillo bien rico. Ok, pues ahora vamos a probar las costillas. Estas son costillas con arroz frito. Y un poco de brócoli bañado en aderezo, me parece ranch. Así que vamos a ver que las pruebe nuestro amigo Roberto, a ver si le gustan. ¿Qué nos opina del arroz, de las costillas? Está bien rico. Está bien rico. ¿Esta es costilla? Sí. A probar el barco. Delicioso. Ahora vamos con costilla. Ya, vieron rico. Y este se mantejó. Sí. Ahorita te comparto un poco. Ahora sí, Roberto, coméntanos tus impresiones al ya comer varios platillos de la comida tradicional. Pues la verdad es que yo llegué a pensar, yo llegué a pensar muy diferente de la comida china. Yo llegué a pensar que no me iba a gustar, sobre todo por lo que dije antes. Entonces, pero la verdad es una comida riquísima, es una comida que la recomiendo. Probé tres platillos, que uno es chung mein, otro es arroz frito y el otro es costilla. Entonces, son platillos que nunca había probado, pero esta primera vez, pues la verdad me gustó muchísimo. ¿Qué le dices a las personas que no han probado la comida china? A las personas que no han probado la comida china, les recomiendo que la prueben. De repente uno se deja llevar por lo del murciélago y todo, por eso no los prueba uno, pero la verdad la comida china es otro rollo. Está riquisísimo. Pues bien amigos, ya finalizamos de probar la comida china, ya nos dijo Roberto su experiencia, que estuvo deliciosa. Y pues bueno, queremos preguntarle aquí a la señora, saber su horario, de a qué hora a qué hora abre, sus horarios de atención, para que todas las personas vengan a visitarlos. La verdad es que la comida está muy, muy rica, la recomendamos ampliamente. De nueve a seis de la tarde, todos los días. ¿Todos los días de nueve a seis? Ah, ok. ¿Y su especialidad cuál es? Pues este, el chow main, que es el que más lo pide. Todos los platillos, porque son los que he seleccionado, porque la gente lo pide. Pues ya escucharon amigos, prueben el chow main y los otros platillos también. Adiós.